Bueno, buenos días. Muchas gracias. Quiero en primer lugar agradecer la invitación a Ale, a Karen, a todo el equipo. Por supuesto no hay manera de estar a la altura de la presentación de Ale, pero haremos lo posible. Pero bueno, es un gusto estar acá. Y cuando me invitaron a hacer esta presentación en el marco del inicio de esta materia, yo dije, bueno, a ver, cuando yo era estudiante y estaba empezando, ¿qué me habría interesado escuchar? Y creo que lo que me pasó fue pensar que me parece interesante pensar en, bueno, a la psicología cognitiva viva, ¿no? ¿Qué puede hacer por nuestras vidas y qué puede hacer por la vida de otros esta disciplina sobre la que vamos a empezar a estudiar? Y entonces quería compartir con ustedes dos aspectos de este estar vivo de la disciplina, uno más interno, que tiene que ver con el proceso de desarrollo de un concepto en particular sobre el que vamos a trabajar, en el cual hubo muchísimo debate, un debate muy rico y un debate que es muy interesante conocer cómo se resolvió. Cómo resolvemos nuestras diferencias en el marco de la investigación científica. Y por otro lado, y acá me voy a volver un poco más autorreferencial porque tiene que ver con mi experiencia personal, qué es lo que la psicología cognitiva tuvo para aportar a un área en el que yo venía fracasando sistemáticamente, que era enseñar a leer y escribir a los chicos en contextos de pobreza. Y cómo descubrir algunas cosas vinculadas con investigaciones me permitió a lo largo de muchos años ir llevándolas a la práctica y que se convierta en una herramienta viva y en una herramienta que me permite contribuir a hacer un aporte a la vida de muchos chicos. Entonces, es un poco contarles este viaje. Este viaje que en términos de la ciencia alguien planteó que el descubrimiento de la existencia de una relación fuerte entre la conciencia fonológica, que es el concepto sobre el que vamos a trabajar, y sus progresos en el aprendizaje de la lectura, es uno de los mayores éxitos de la psicología contemporánea. La realidad es que hemos asistido a uno de estos viajes de éxito donde se aprendió muchísimo, donde se entendió muchísimo y donde además la psicología cognitiva después nutrió la investigación neurocientífica. Entonces, vamos a empezar por el principio. Lo primero es, bueno, a ver, ¿qué es esto de la conciencia fonológica? Porque no tiene mucha gracia tratar de entender la historia de un concepto si no sabemos en qué consiste este concepto. Entonces, yo voy a empezar, si quieren, por el final, que es lo que consideramos ahora, que es este concepto, para después contarles un poco la historia de su desarrollo. Básicamente, si a uno le pregunta, a alguien que no está en el tema, ¿qué es enseñar a leer y escribir? Es básicamente enseñar las letras, diría cualquiera de nosotros, como se hacía hace 25 siglos en Grecia. Desde hace 25 siglos se piensa, bueno, a ver, el chico ya sabe hablar, le enseñó las letras y sabe escribir. Parece bastante sencillo y, sin embargo, tan sencillo no ha resultado ser. ¿Ok? Ahí está. Veamos un ejemplo. Este es un nene que se llama Martín, tiene seis años, escribió mesa, mate, pelota. Y esto pasó cuando quiso escribir campo y cuando quiso escribir campera. ¿Qué pasó ahí? Se comió una letra. Claramente, esa es la definición. ¿Qué letra se comió? ¿No conoce la M? ¿No conoce la M? ¿Y por qué no la escribió? Bueno, no la escribió, no porque no la conozca, no porque no sepa cómo se llama o porque no sepa cómo suena, porque si algo de esto sucediera no habría podido usarla en mesa o en campo, sino porque no sabe, perdón, en mesa o en mate, sino porque no sabe que en la palabra campo hay un sonido M. Es decir, no sabe que suena esa letra en la palabra. Y si no sabe que en campo hay una M, mejor dicho, que en campo hay algo que suena M, ¿por qué lo va a poner? Si ponemos las letras que no suenan. Y alguien me puede decir, bueno, pero a ver, si el chico dice campo, no dice capo, el chico dice campo, ¿cómo puede ser que no sepa que hay un sonido ahí? Para un adulto alfabetizado esto es absolutamente incomprensible, porque además estamos convencidos de que todas las letras se oyen igual y que todas las pronunciamos de la misma manera. Voy a intentar, vamos a ver cómo me va con la tecnología, con una analogía. Voy a ir allá porque seguro que esto no va a salir, si no. No, por supuesto que no salió. Bien. Estas son las cosas que pasan, perdón. No, no. No, 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 no importa, no importa. Se los voy a contar nomás. La idea era que escucháramos el himno a la alegría de Beethoven, Novena Sinfonía de Beethoven, ¿conocen? Bueno, si ustedes la oyen, si se oyera, ustedes le pregunto, ¿qué es esto? Y me dicen, es la Novena Sinfonía de Beethoven, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo le digo bien? ¿Está ahí? Es un tema de volumen. Bueno, igual. Bueno, igual se hacen a la idea. Ahora, ¿qué pasa si yo les pregunto muy bien? ¿Qué instrumentos oyen? ¿Qué oyen? Violín. 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 Chelo. Vamos a poder identificar tres o cuatro instrumentos, ¿sí? Ahora, yo les digo, pero si ustedes reconocieron la música, ¿por qué no saben qué instrumentos la forman? Porque si vamos a ver cuáles son los instrumentos que la forman, esta es la lista que encontramos. Y si yo les digo, bueno, escucharon el trombón, ¿verdad? Bueno. Y sin embargo, reconocieron la melodía. ¿Por qué? Porque reconocemos la melodía globalmente. No necesariamente somos capaces de identificar cada uno de los instrumentos que usamos para componer esa melodía. Ahora, si fuéramos músicos, seguramente sí. Ni que hablar si fuéramos directores de orquesta. El director de orquesta oye cada uno de esos instrumentos. Podríamos incluso entrenarnos para identificar los instrumentos que forman la melodía. Pero sin este proceso de análisis sistemático del sonido, no reconocemos cada uno de los instrumentos que estamos oyendo. Reconocemos globalmente el sonido. ¿Se entiende esto? Algo así le pasa a los chicos con la palabra. Reconocen la palabra, pero eso no quiere decir que puedan reconocer cada uno de los sonidos que están pronunciando para que la palabra se produzca. Esto, digamos, es una analogía, que es una analogía gruesa, digamos, pero sigue siendo una analogía como para que tratemos de entender. Otra analogía que a mí me gusta es, vamos a suponer que yo fuera afinada y me pusiera a cantar, no lo voy a hacer, quédense tranquilos, pero yo me pongo a cantar y de pronto alguien que sabe de música me dice, me gustó esa parte, retomá desde el Do. Yo no tengo la menor idea. Y esa persona me va a decir, bueno, pero a ver, lo cantaste. ¿Cómo no sabes cuál es el Do? Y yo no sé cuál es el Do. Porque una cosa es poder cantar una canción y otra cosa es poder reconocer cada uno de los sonidos que hay dentro de esa canción. Ahí hay todo un proceso de análisis de esos sonidos que yo tengo que poder hacer. Bueno, esto a nosotros no nos pasa con las palabras, pero sí a los niños que todavía no aprendieron al escribir. Esto quiere decir que los chicos tienen que, más allá de poder decir las palabras, poder analizar los sonidos que las forman para así aprender a escribir. ¿Por qué? Porque yo puedo conocer todas las letras que tengo abajo, pero si yo en la palabra que pronuncio no reconozco los sonidos, ¿por qué voy a poner las letras? De hecho, cuando los chicos hacen un análisis de este tipo, y entonces en mano reconocen ma, no. Bueno, dos sonidos, una letra para cada uno. Digo ma, pongo la A. Digo no, pongo la O. Así es como me como letras, como se suele decir. Porque analizando la palabra oral, no saben, no reconocen los sonidos que las forman. Esta habilidad para reconocer los sonidos que forman las palabras, que es absolutamente vital, sabemos hoy, para poder leer y escribir, es la que se llama conciencia fonológica. Y de esta habilidad es que les voy a contar un poquito la historia. Yo empecé por el final porque tenemos que entender de qué hablamos y que el concepto de conciencia fonológica es más difícil de entender de lo que a veces creemos. Vamos a ver un poco de historia. Y acá hay algo interesante. Hay una primera cosa que me parece que es muy importante decir. Si yo en una conferencia digo, voy a hablar de la historia de la conciencia fonológica, cualquiera me va a decir, bueno, va a empezar a hablar, 1970 a Estados Unidos. ¿Sí? Pues no. Ellos tienen mejor prensa. Pero esta historia empieza, en realidad, en la Unión Soviética en la década del 50. Ellos fueron los primeros en intuir esto y fueron los que empezaron a hacer estos análisis, solo que difunden menos. De hecho, ahora lo vamos a ver. El Conin, que es el verdadero padre de este concepto, tiene un libro publicado en inglés en 1963. Y aún así, cuando hacemos la historia, empezamos en 1970 en Estados Unidos. Entonces, cada uno interpreta como quiere. Entonces, Karpova, en 1955, se pregunta, ¿cómo analizan los chicos una emisión oral? ¿Pueden contar palabras los chicos? Palabras orales. Acá no hay ninguna escritura. Y entonces ella enseña listas de palabras y si yo a los chicos les doy una lista de palabras, los chicos cuentan las palabras perfectamente. Ahora, ¿qué pasa si les doy una oración? ¿Pueden reconocer cada palabra dentro de una oración? Y uno dice, ¿cómo no? Bueno, ¿cómo no? Porque ustedes acá, si yo les pregunto, están seguros, seguramente que yo, después de cada palabra, hago una pausa, ¿verdad? ¿Hago una pausa después de cada palabra? No. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a leer y a ver la separación entre palabras en la escritura que creemos que hay una pausa después de cada palabra. Pero esto es un continuo sin interrupción. Si esto, en lugar de ser español, fuera otro idioma, ustedes no sabrían dónde hacer los cortes. Les debe haber pasado cuando escucharon hablar a alguien que habla otro idioma, que no sabe si dijo cinco palabras, dieciocho. Necesitamos conocer el idioma. Entonces, acá la pregunta fue, ¿qué pasa con los chicos? ¿Cómo reconocen cuántas palabras hay en una oración? Entonces, este es un ejemplo. La oración era, Galia y Boba fueron a caminar. Le preguntaron a chicos de tres a siete años. Obviamente fueron encontrando resultados diferentes. Y los resultados fueron, por ejemplo, el nivel más básico, los chicos decían dos. Galia fue a caminar, Boba fue a caminar. Evidente. ¿Qué está pasando ahí? Los chicos no están analizando el lenguaje. Están yendo directo al significado. Hay dos personas que fueron a caminar. Entonces hay dos palabras. ¿Se ve? Después los chicos empiezan a analizar el lenguaje y dicen cosas como dos palabras. Galia y Boba fueron a caminar. Algo así como sujeto y predicado. Es decir, empiezan a analizar el lenguaje, ya no solo el significado, pero a un nivel que todavía no reconoce palabra por palabra. El concepto de palabra y aislar las palabras en el continuo del habla es un enorme desafío. Y después, los más grandes pueden contar las palabras, pero a veces hay errores. Por ejemplo, los conectores no los cuentan. Y no es una palabra, entonces no la cuentan. Es decir, el proceso de reconocer qué es una palabra es un proceso complejo. Porque nuestra relación con el lenguaje es compleja. Porque aprendemos el lenguaje para comunicarnos. Aprendemos el lenguaje por el significado. Ningún chico aprende a decir la palabra leche porque le gusta la cantidad de sonidos que tiene. Aprende a decir leche porque quiere tomar leche. El lenguaje se aprende para comunicarse. Pero si queremos leer y escribir, tenemos que cambiar nuestra relación con el lenguaje. Tenemos que empezar a analizarlo. Por aquellos años, Luria dice algo así como que en este periodo la palabra puede ser usada, pero no se le presta atención. Luria es el que desarrolla lo que llamamos la metáfora del vidrio. Dice, con frecuencia se presenta como un vidrio a través del cual el niño mira el mundo. Sin hacer de la palabra un objeto de atención. Usamos las palabras para comunicarnos, pero no las miramos. No prestamos atención a ellas, no las escuchamos. Por estos años, el Conin también plantea algo así. Para aprender a leer, los niños deben familiarizarse con el sistema de sonidos de la lengua. Tienen que poder analizar la palabra oral. Y tiene una cita de 1922 donde dice, el análisis de cualquier cosa que fluctúa es imposible. El habla tiene que materializarse. El habla se va. El habla no lo vemos. El habla fluye. El habla no dura. Y esto hace que sea tan difícil analizarlo. Y entonces el Conin inventa esto. Estas son las famosas cajas del Conin donde le da a los chicos el dibujo, gato, un espacio para cada sonido. ¿Y qué tienen que hacer los chicos? Porque ustedes me dicen, bueno, a ver, pero es obvio, si hay cuatro lugares, ponen cuatro fichas y ya está. ¿Qué gracia tiene esto? ¿Cuál es la gracia de esto? La gracia de esto no es acertar con el número, sino el proceso. El chico para poner la ficha tiene que reconocer el sonido. Tiene que decir, ga, g, g. Pone la ficha de g. A, t, o. Es decir, analizar los sonidos que forman las palabras. Esto es el Conin 1960, más o menos. Pero la difusión del concepto efectivamente llega cuando llega a los laboratorios Haskins en Estados Unidos, que están en la Universidad de Yale, y que le ponen el nombre de conciencia fonológica. Es decir, la conciencia fonológica es la capacidad para reconocer y manipular los sonidos de las palabras. Y estos investigadores, ¿qué dicen? Dicen, para aprender a leer y escribir hay que tener conciencia fonológica. Y los chicos que tienen dificultades es porque no logran desarrollar conciencia fonológica. Es decir, necesitamos tener la capacidad para analizar los sonidos para después poder aprender a escribir. Y acá empiezan los problemas. ¿Por qué empiezan los problemas? Porque esto es lo que pasa cuando un proceso de investigación involucra internacionalmente a muchos equipos pensando de manera independiente y discutiendo. Entonces, en 1979, el grupo de Bruselas dice, no, no, la conciencia fonológica no se desarrolla. No es algo evolutivo, como el chico aprende a caminar, después aprende a hablar, después tiene conciencia fonológica. Esto no es así. Y tienen, para demostrarlo, una idea genial. Vamos a buscar analfabetos, a ver si los analfabetos tienen conciencia fonológica. Porque si los analfabetos no tienen conciencia fonológica, ¿qué quiere decir? Que no es natural desarrollar conciencia fonológica. Que el que analiza las palabras es porque aprendió a escribir, pero el que no aprende a escribir no analiza las palabras. Y de hecho, ellos encuentran esto. Es verdad que los analfabetos pueden rimar, pueden hacer rimas, pero cuando les piden que cuenten cuántos sonidos tiene una palabra, no lo pueden hacer. Entonces, ellos dicen, no, no, la conciencia fonológica no viene antes de la alfabetización, viene después. Ustedes están equivocados. Y esto, la consecuencia es, no sirve para nada para enseñar a los chicos a leer y escribir. Y entonces, desde el otro lado, empiezan las otras investigaciones. Van a ver a los chicos. Este es un artículo publicado en Nature, que es una de las revistas científicas más importantes. Cualquier investigador sabe que publicar en Nature es palabras mayores. Y esto, fíjense que, el otro es del 79, esto es del 83. ¿Qué hacen? Van a buscar chicos de tres años. Y ven cuántas rimas conocen los chicos de tres años. ¿Y qué descubren? Que los chicos que a los tres años riman mejor, rimar es una manera de analizar los sonidos de las palabras, después aprenden muchísimo mejor a leer y escribir en primero, segundo y tercer grado. Entonces, dicen, hay una relación. Primero tuvieron conciencia de los sonidos, después aprendieron a leer y escribir más fácil. Entonces, ¿alguna relación hay? Por supuesto, ustedes pueden decir, bueno, claro, hay una relación porque en la casa donde se enseñan rimas también se enseña a leer y escribir. Y entonces, no tiene nada que ver con la conciencia fonológica. Pero ellos hacen otra cosa. Agarran a 65 de esos chicos con los que estuvieron trabajando y los entrenan. Entrenar es una palabra que tiene muy mala prensa. Es una palabra que se usa en el campo de la conciencia fonológica. Yo la dejé a propósito porque me parece que está bueno que... de sacralizar. Es decir, se habla de entrenamiento, se habla de entrenamiento. Podemos hablar de otra cosa porque en el fondo lo que hacen es enseñar. Pero ese es el término que se usa y también está bueno que seamos conscientes de que podemos no estar de acuerdo con todo lo que se hace en distintos espacios. Entonces, básicamente, los hacen jugar a los chicos con los sonidos y los chicos que participan de esta enseñanza de reconocer los sonidos de las palabras, después aprenden mucho mejor a leer y escribir. Y acá ya empieza a haber una idea de que entonces algo, este aprendizaje de la lectura y la escritura tuvo que ver con este trabajo de analizar los sonidos que hicieron los investigadores con estos chicos. Es decir, el grupo de Bruselas dice no hay una relación causal, esta gente dice sí que hay una relación causal. ¿Cómo resolvemos el problema? ¿Cómo resolvemos el problema? Nos podemos pelear, podemos no hablarnos nunca más, nos podemos echar de los lugares donde estamos o podemos hacer más investigación y ver con más ciencia, no con menos ciencia, quién tiene razón. Y entonces empiezan diez años de muchísima investigación. Ejemplo, este es un estudio del 84 que lo que hacen es tomar a niños de preescolar y les toman un montón de tareas. Ejemplo, decir rima sana palabra dada. Yo te digo cama, decime algo que rime con cama. ¿Cuál rima? Yo te doy una palabra, otras tres, ¿cuál de las tres rima con la que te dije? Todo esto sin una palabra escrita, es puro análisis del lenguaje oral. ¿Cuál tiene el mismo sonido inicial? Mate, ¿cuál empieza como mate? ¿Pato, caballo o mesa? El chico tiene que decir cuál es la que empieza con el mismo sonido, cuál tiene el mismo sonido final, lo mismo, pero con el sonido final. Elidir la consonante inicial, que es, por ejemplo, decir cama sin esto es bravo, sustituir la consonante inicial, a cama, en lugar de decilo con r, que queda. ¿Cuál empieza con un sonido inicial diferente? Acá empiezan a variar, porque bueno, no es lo mismo reconocer igualdad que reconocer diferencia, entonces, para controlar esto, ¿cuál tiene un sonido final diferente? o te digo una palabra sin el sonido inicial y me tenés que dar el sonido inicial. Esto es apenas un ejemplo de una investigación de las decenas que se hicieron por esos años y este grupo ¿qué encuentra, por ejemplo? Que algunas habilidades eran demasiado fáciles para el grupo con el que trabajaron. ¿Qué pasa si es demasiado fácil? Y si es demasiado fácil, todos lo hacen bien y entonces no me dan ninguna información de qué me sirve. Saber algo que todos hacen no varía. Hay algunas que son demasiado difíciles y hay otras que sí están en el nivel de los chicos y que predicen cómo van a aprender a leer y escribir. Es decir, los que tenían los puntajes más altos en estas tareas, después, un año después, eran los que mejor leían y los que mejor escribían. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que lo que la investigación empieza a mostrar es que hay niveles de conciencia fonológica. Hay algunos fáciles, hay otros intermedios y otros difíciles. Entonces, ¿qué es lo que los investigadores terminan diciendo? Claro, todos hablamos de conciencia fonológica, pero en realidad estamos midiendo cosas diferentes. Si vos me disrima y yo mido elisión de sonido inicial, no estamos midiendo lo mismo. Son cosas totalmente distintas. Y ahí es cuando el campo empieza a tener consenso y se llega a un acuerdo. La conciencia fonológica tiene niveles y hay niveles que sí los necesito para aprender a leer y escribir y otros niveles que solo se desarrollan durante el aprendizaje de la lectura y la escritura y otros solamente las puede hacer el que sabe leer y escribir. Y entonces tenemos más o menos en la misma época representantes de un grupo y representantes de otro que publican artículos en la misma dirección diciendo ya entendimos. En este esfuerzo colectivo ante la diferencia lo que hicimos fue investigar. Y cuando mejoramos nuestras investigaciones terminamos encontrando el punto de consenso sobre este tema. Estas mismas historias yo se las puedo contar sobre dificultades lectoras, por ejemplo. Lo mismo. digo y esto acá en Uruguay además es algo que hay que decir tenemos el artículo de 1975 de Carbonell de Grompone que se llama Colonialismo y Dislexia y que dice la dislexia no se manifiesta igual en español que en inglés artículo al que en el mundo del inglés nadie le dio bolilla y entonces viene en 1990 un austríaco que ser austríaco parece que cotiza más que ser sudamericano y que dice la dislexia no se manifiesta igual en todos los idiomas y se empieza a investigar e investigar e investigar y se llega exactamente a la conclusión de Carbonell de Grompone en 1975 es algo así como lo que pasó con la Unión Soviética claramente se llega a la conclusión de que efectivamente no es lo mismo ser disléxico en inglés que en español o que en alemán dije bueno si les cuento además esa historia también me van a matar entonces digo la menciono nada más pero básicamente a mí lo que me interesa de esto es si se fijan cuando empezamos y cuando llegamos acá han pasado 40 años de investigación para un concepto digo porque a veces uno quiere resolver las cosas en el corto plazo y el llegar a entender realmente qué es esto de la conciencia fonológica que yo les estoy explicando a la comunidad científica internacional le tomó prácticamente 40 años tomó unos 8 o 9 años más que el sistema educativo aceptara la importancia de la conciencia fonológica para la enseñanza de la lectura y la escritura y en Argentina esperamos que en los próximos 40 años lo logremos la perspectiva es mala pero nosotros no perdemos las esperanzas entonces bueno vamos a avanzar este es el consenso hoy tenemos el concepto de conciencia fonológica hay una conciencia fonológica superficial que viene antes del aprendizaje de la lectura y la escritura y hay que desarrollarla para después poder aprender a leer y escribir y hay una conciencia fonémica porque acá estamos pensando en las unidades más pequeñas que se desarrolla junto con el aprendizaje de la lectura y la escritura es decir si volviéramos a hacer el estudio del 79 los adultos probablemente los adultos analfabetos probablemente podrían hacer alguna de estas tareas seguramente no podrían hacer ninguna de estas porque esto solamente lo hace alguien que aprende a leer y escribir porque lo fue desarrollando en el proceso de aprender a leer y escribir entonces hoy hay una convicción en el campo de la psicología cognitiva de que para aprender a dominar el sistema de escritura es decir para poder leer y escribir palabras hay que empezar por desarrollar conciencia fonológica y conocer las correspondencias fonema grafema este es el punto de partida del dominio del sistema y ahí nos vamos a la educación y como les decía al principio yo me vuelvo autorreferencial porque digamos me parecía interesante como uno desde el lugar donde esté inserto es afectado por estas investigaciones que de pronto se realizan en lugares muy distintos del planeta yo era docente acá esto es lo que llamábamos con cierta presunción la escuelita que eran tres ambientes sucesivos con el baño al fondo yo tenía el aula del fondo se ve que porque recién había entrado y entonces tenía que convivir acá digamos yo era docente ahí más o menos durante muchos años trabajaba mucho estaba muy comprometida con los niños que iban a esto que era el centro de apoyo escolar en realidad iban a contraturno de la escuela y no lograba nada básicamente ¿qué es lo que yo hacía? yo siempre cuento esto porque la verdad que fue una de las de los primeros impactos que yo tuve esto es lo que en aquel momento esto es el año más o menos 93 todos nos decían que había que hacer es decir había que traer las prácticas sociales al aula entonces teníamos que escribir íbamos a escribir el diario del barrio hicimos todo un proceso los chicos traían noticias de cosas que pasaban en el barrio hacían los dibujos escribían como podían la noticia y yo la escribí abajo para que se entendiera lo que se quería decir una era acá en este caso fuimos a la placita y un auto chocó a un señor y ahí tenemos los dibujos pagué de mi bolsillo las fotocopias y fuimos con los chicos alegremente a distribuir por todas las casas nuestro periódico barrial chicos se van a su casa y al ratito aparece un señor el señor era el papá de uno de mis alumnos furioso me mira y me dice vos sos la que anda repartiendo por el barrio que mi hijo no sabe leer y escribir yo me quedé helada porque era con las mejores intenciones pero el hijo de ese señor tenía nueve años y el señor tenía razón yo no tenía derecho a hacer eso lo que pasó es que yo estaba tomando las prácticas esto que llamamos las prácticas sociales de lectura y escritura que parece que son muy aceptables para un sector social pero que nadie se ocupó de verificar qué pasaba en otros sectores sociales con esas prácticas y cuando yo salgo a repartir esto no me doy cuenta que lo que estoy mostrando porque acá estaban además los nombres de los chicos que han sido de los cuales yo creí que yo estaba muy orgullosa estaban los nombres de los chicos que no sabían leer y escribir mensaje que yo no me di cuenta que estaba repartiendo por el barrio y ahí fue un primer alerta es decir ojo no todos miramos el mundo desde el mismo lugar no todos estamos en el mismo lugar y no en todos lados podemos hacer lo mismo las prácticas de enseñanza tienen que ajustarse al contexto en el cual les estamos enseñando y yo estaba enseñando en un contexto de mucha pobreza y estaba trasladando prácticas que en realidad habían sido desarrolladas en los colegios de la clase media profesional y me estaba yendo mal y este José José fue el otro que me resultó muy perturbador ¿por qué? yo estaba convencida de que había que respetar los tiempos de los niños que los niños iban a construir y que cuando estuvieran en condiciones de construir iban a poder escribir y que había que trabajar yo trabajaba mucho mis compañeros me decían dejarlos un poquito en paz y yo no los dejaba en paz y José no aprendía entonces viene un día la mamá de José y me dice la maestra José estaba en primer grado la maestra dice que si el mes que viene no sabe escribir no pasa de grado yo compartí mi indignación con la señora y la señora me miró con cara de la maestra dice que si en un mes no sabe leer y escribir no pasa de grado tu indignación no me preocupa el chico tiene que aprender a leer y escribir yo por supuesto no sabía qué hacer yo estaba haciendo todo lo que sabía y estaba dando la oportunidad de que construyera libremente entonces la mamá se sentó con él y le enseñó las letras y al mes José escribía y entonces yo dije a ver hay procesos constructivos autónomos o la maestra te amenaza y vos aprendes a leer y escribir algo acá no está dentro del mismo paradigma ¿cómo puede ser que la amenaza de la maestra acelere un proceso que se supone que es espontáneo que tiene que tener sus tiempos y me empecé a cuestionar qué era lo que yo estaba haciendo porque esto no encajaba con mis libros libros con los que yo empezaba a tener otro problema y es si los chicos construyen espontáneamente ¿por qué mis chicos no construyen? ¿son tontos? y la realidad es que yo tuve la suerte de que mi primera experiencia docente fue apenas salida del secundario empecé a trabajar en barrios muy pobres y yo ahí me encontré con chicos perfectamente inteligentes capaces vivaces y que aprendían todo lo que en su contexto podían aprender entonces yo a los 19 años me inmunicé contra la teoría de que el problema es que los chicos no tenían capacidad es el día de hoy desde los 19 años han pasado unos cuantos y no logran convencerme el problema no son los chicos entonces si estos chicos no están construyendo hay algo que está mal en lo que estamos haciendo nosotros y no en lo que están haciendo los chicos porque José era un chico perfectamente capaz ¿cómo puede ser que seis meses de trabajo mío no hubieran producido nada y una amenaza de la maestra lo hubiera alfabetizado algo no estaba bien en el proceso y ahí empecé a buscar empecé a buscar ayuda alguien que me orientara respecto de qué le pasaba a estos chicos ahí me encontré con Ana María Borsone que era una voz absolutamente solitaria en la Argentina en ese momento hablando de la psicología cognitiva de la lectura y empezamos a hacer otras cosas esto es un largo camino y los chicos empezaron a aprender cuando nosotros empezamos a enseñar de otra manera los mismos chicos que no aprendían nada empezaron a aprender y entonces si de algo me terminé de convencer ahí es de que el problema no estaba en los chicos y de que si los chicos más pobres no aprendían a leer y escribir teníamos que hacer cosas diferentes para que esto sucediera y las empezamos a hacer y los chicos empezaron a aprender ahora cada vez que íbamos a una nueva experiencia ¿qué pasaba? llegábamos a un primer grado pero había chicos de 9 y 10 años para los cuales lo que hacíamos ya era tarde chicos de 9 y 10 años que no sabían leer y escribir y que que nosotros cambiáramos las prácticas en el aula no estaba haciendo la diferencia suficiente y ahí surge el DALE el DALE es un programa destinado originado en este problema como ustedes ven lo que tenemos son chicos grandes en grados avanzados y que no pueden escribir una sola palabra en forma completa cuando yo empecé con esto no tenía la menor idea de la extensión de este problema lo fui descubriendo en el camino cuando yo empiezo con esto y de pronto empiezan a demandarme a demandarme a demandarme y yo empiezo a encontrarme con la gravedad que este problema tiene en la Argentina no sabemos cuántos son no hay manera de contarlos nadie hace la evaluación que hay que hacer además estos chicos tienen un tema de ausentismo escolar claramente entonces hay que ir a buscarlos uno por uno para poder evaluarlos lo que sí sabemos es que son muchísimos son mucho más por ejemplo que los chicos disléxicos los datos que tenemos que son muy tentativos nos hablan de que hay un 10% de los chicos en contextos de pobreza que terminan sexto grado sin saber leer y escribir y yo no estoy diciendo no entienden lo que leen no tienen comprensión lectora producen malos textos no, no yo estoy diciendo esto no pueden escribir una palabra sencilla entonces ahí desarrollamos el DALE que es un programa que tiene una serie de lineamientos teóricos una serie de materiales porque la realidad es que cada maestro no puede reconstruir todos los materiales por su cuenta se necesita contar con algunos materiales organizados y planificados y empezamos a trabajar esto es apenas un ejemplo de las cosas con las que nos fuimos encontrando esta nena cuando la conocimos tenía 9 años estaba repitiendo tercer grado es decir hacía 3 años que iba a la escuela y en 3 años así escribía mamá pelota oso mesa y pomelo es decir después de 3 años de escolarización la nena no podía escribir una palabra completa trabajamos con ellas trabajó la maestra la que nosotros formamos en 25 encuentros de 20 minutos cada uno el DALE es 2 veces por semana 20 minutos nada más y esto da más o menos para esta nena unas 8 horas de trabajo y esto hacía la nena después de 8 horas de trabajo no parece ni siquiera la misma persona se los aseguro que es 3 años 8 horas no hay psicopedagoga en el mundo que pueda obtener estos resultados si la nena realmente tuviera un problema de aprendizaje cuando los chicos tienen una dificultad los resultados que se logran no se acercan ni remotamente a esto porque realmente hay algo en su biología que está obstaculizando el aprendizaje y entonces los chicos realmente necesitan muchísimo apoyo para aprender esto más allá de la cantidad de casos que hemos tenido como esta nena obviamente no todos aprenden tanto como ella pero lo que nos muestra es el problema no está en los chicos el problema está en la posibilidad que tenemos o no de enseñarles por supuesto yo no desconozco después de 30 años caminando el sistema educativo que no es tan fácil digamos que estos chicos faltan mucho a la escuela que las condiciones son complejas no es solamente un problema de didáctica pero también es un problema de didáctica entonces dale significa derecho a aprender a leer y escribir porque yo quería enfatizar de entrada que acá el problema está en que acá estos niños tienen un derecho que no estamos sabiendo garantizar y yo siempre cuento que a mí me resultó más fácil armar el programa que ponerle el nombre el nombre no se me ocurría yo quería un nombre que funcionara y entonces un día llegó a dale y le cuento a una colega una psicopedagoga le digo tengo el nombre del programa dale me dice que bueno dificultades de aprendizaje de la lectura y la escritura no exactamente lo contrario solo que es la misma sigla entonces decidí usarlo y entonces siempre presento que dale no quiere decir dificultades de aprendizaje de la lectura y la escritura sino derecho a aprender a leer y escribir y ustedes me dirán bueno ¿y qué tiene esto que ver con la conciencia fonológica? allá vamos el dale tiene tres momentos es decir esos 20 minutos se dividen en tres momentos conversar y escribir jugar y escribir y lectura esto para ayudar a los maestros a organizarse porque en 20 minutos hacer todo esto no es fácil y si no está muy organizado se vuelve muy complejo y entonces ¿en qué consiste cada uno? ¿por qué conversar y escribir? porque los niños en primer lugar son personas y entonces lo que nosotros planteamos es apenas el niño llega lo que haces es hablar con él con ella tratar de saber quién es qué quiere qué le pasa qué le preocupa cuál es su vida entonces lo primero que hacemos es conversar con los chicos esto dura 7, 8 minutos y los chicos le cuentan a sus educadoras muchísimo de sus vidas de hecho las educadoras a los docentes esto es lo que al final más les gusta porque todos somos docentes porque algo de esos niños nos conmueve nos llega y entonces tienen la oportunidad que es muy rara para un maestro de grado de sentarse con un niño solo con un niño y hablar y entonces lo primero que hacemos es conversar y escribir y lo que sigue es escribir una síntesis de esa conversación ¿qué nos permite esto? y que el chico aprende a escribir para escribir su historia es decir esto vuelve significativo el esfuerzo de la escritura ¿para qué voy a escribir? y voy a escribir para contar quién soy entonces vamos dejando un registro de lo que el chico cuenta en cada momento por supuesto ustedes miran bueno pero si el chico no escribe una palabra ¿cómo va a escribir una oración? la respuesta es siempre la misma es una respuesta vigosquiana y es con nosotros es decir el chico hacemos con los niños lo que después esperamos que los niños hagan solos acá tenemos otro desafío tecnológico que no sé si vamos a probar esto es después de la conversación el momento de la escritura lo que les quiero mostrar es por un lado a ver si encuentran qué tiene que ver la conciencia fonológica en todo esto y por otro lado les voy a mostrar esta nena con cinco meses de diferencia porque una cosa que nos pasa es bueno pero haciendo eso la nena no va a aprender a escribir bueno miren lo que pasa con esta nena vamos a ver cómo nos va arman la oración y la escribe les voy a mostrar un pedacito si puedo mi señor me compró un reloj muy bien mi señor me compró un reloj seis palabras ¿tenés más? sí dale vamos a hacerlo juntas mi antes de la hice una otra mira mi la de mago muy bien mi muy bien excelente mi señor muy bien señor 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 bien yo no sé si que que señor la ñ de ñandú esa la tengo la gordura la señor me da todo yo la escribo creo muy bien señor o muy bien mi señor me escucha esta me la de mago me salud me bien pegadito mi señor me compro la O antes de la O mira compro la C de caracol compro compro bien no es una tarea para impacientes como verán vieron la conciencia fonológica ahí vieron dos cosas los problemas de conciencia fonológica y la solución de conciencia fonológica vieron algo de eso no es tan fácil cuando van a empezar a escribir y la la maestra dice mi que dice la nena y eso es falta de conciencia fonológica ella no se da cuenta que hay otro sonido antes que le dice la maestra lo vieron la maestra le dice antes de la I hay otra y vuelve a prolongar se ve esto vuelve a pasar no sé si alguien lo vio sobre el final compro que dice la nena la O si ella habla ella dice compro pero cuando analiza no reconoce el sonido si la nena escribe sola así es como faltan las letras las letras no faltan porque la maestra le prolonga el sonido y si no lo reconoce se lo señala en un abecedario vamos a ver a esta misma nena un poquito después ¿verdad que activamos? a ver ¿qué ponemos? el sábado salí a pasear el sábado salí a pasear un poco más el domingo jugué no para ver el sábado salí a pasear a la casa de diseño y jugué jugué al vole y con Lucas y con Lucas y y y y el otro y comí acá ¿ponemos todo eso? dale vamos el separe do separe do ¿cómo se me? sábado me parado el sábado me sábado me fui me me separado fue separado cuando terminamos la palabra acordate que es separado me fui me fui 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 con la i de de la normalidad de 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 muy bien el sábado me fui al a la la co s sa de mi separado si perfecto estás mi s con la c es sapo o la c es la la es muy bien de mis de mi se mi se mi muy bien ¿qué pasó? el trabajo de prolongación que hacía la maestra ¿quién lo hace? esto es Vygotsky de libro estaría orgulloso si pudiera vernos lo que antes hacíamos con otro lo hacemos solo la nena se autodicta ella tiene la capacidad de analizar los sonidos y lo puede hacer ella el paso siguiente es no hacerlo más yo me acuerdo una vez estaba en un primer grado trabajando con tres nenas no habla muy bien del género esto que voy a contar pero sucedió estaba con una nena a la que le costaba mucho entonces yo le iba prolongando los sonidos la nena escribía y en eso viene otra y dice yo escribo sola porque yo me hago sola los ruiditos pasa otra y dice yo ya no eso también es Vygotsky de libro un poquito perverso pero básicamente esa es la idea esto es lo que nos pasa los chicos lo empiezan a hacer ellos mismos y después escriben como escribimos todos los demás entonces el concepto el DALE no existiría sin el concepto de conciencia fonológica yo nunca habría podido entender dónde estaba el problema y qué era lo que estos chicos necesitaban para poder aprender a leer y escribir vamos a ver un poquito cómo se traduce esto en el otro momento que es el de jugar y escribir ahí el DALE trae una serie de juegos que yo siempre digo son juegos si le ponemos actitud lúdica si no son ejercicios y entonces donde se presenta el juego la consigna y una serie de dibujos para que jugar con los chicos básicamente son actividades de reconocimiento de sonido inicial y qué es lo que nos pasa la vamos a volver a ver a esta nena y vamos a ver lo difícil que es analizar los sonidos de las palabras para los chicos bueno ¿vamos a hacer un juego? sí ¿sí? dale como el otro día que me reganaste ahora te voy a ganar otra vez ¿otra vez? sí una vez puedo ganar yo una vez ¿qué número es este, more? el 2 muy bien nos toca el número 2 ¿estás preparada? el 1 ya pasó ¿estás preparada? sí ¿segura? sí tenemos un auto no esta es difícil ananá ananá erizo erizo elefante ¿cómo? elefante muy bien escoba escoba empanada empanada ¿cómo es? empanada muy bien araña ¿cómo? araña bien y aro a ver vamos a acordarnos el fronte escoba un coche auto auto ananá erizo erizo empanada y araña y aro muy bien excelente ahora lo que hay que hacer es elegí una a ver el que te gustó muy bien empanada agárralo es tuya tenías hambre me imagino ahora tenés que encontrar entre estas palabras una palabra que empiece como empanada pará pará si la adivinás tenés que agarrar otra vez y así hasta que no adivines más y me toca pero si la adivinas todas de una no regalas tenés que empezar tenés que elegir una palabra que empiece como empanada ¿cómo empieza empanada? a ver a ver decí empanada empanada no ¿cómo empieza? empanada empanada muy bien tenés que empezar así como esa ¿cómo empieza? empanada muy bien tienen que empezar así a ver empanada a ver ¿qué palabra de acá empieza como empanada? ¿qué es esto? escoba ¿cómo empieza escoba? escoba escoba ¿empieza como empanada? sí muy bien primer punto para la señora morena escoba empanada vamos que voy a dar una vez anana 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 ¿cómo empieza? anana tenés que encontrar una de las cajas que empiece como anana ¿qué es eso? aro ¿y cómo empieza? con na a ver aro bien no hay una otra dos puntos dos puntos ahora le aquí otra a ver a ver dale ¿cómo era? araña araña tenemos elefante auto y elizo ¿cuál empieza como araña? a ver ¿cómo empieza este? elefante 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 ¿este? auto auto la primera la primera rubia hay que decir auto elizo ¿y este cómo empieza? araña 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 ¿cuál empieza así? araña elefante auto o elizo elefante auto elizo ¿cuál empieza? a ¿seguro? sí a ver fíjate el elefante tiene la a ¿pero cómo empieza? e e la e ah entonces no tenemos que contar vamos a que empiece con a a auto muy bien morena tres puntos para morena muy bien ¿y estos dos cómo empiezan? el elefante y el elizo era el muy bien impresionante anima a dictar tu jugada ché te dije que te voy a ganar no puedo creer no jugué no jugué nada yo bueno más allá de que la nena es absolutamente adorable ¿vieron lo que cuesta? ¿vieron lo que le cuesta poder realmente reconocer los sonidos dentro de las palabras? no logra no logra saber muy bien en cuál sonido tiene que fijarse es decir y esta no es una nena de las que más les cueste es decir si yo no tuviera el concepto de conciencia fonológica no podría interpretar qué está pasando acá y no sabría qué hacer y pensaría que es un problema de letras cuando yo ahora lo que sé es dónde está el problema de esta nena ¿qué es lo que hacemos? acá faltan los dibujos ok bueno acá debería haber un dibujo de un auto entonces ¿qué es lo que nosotros hacemos acá? vamos prolongando las palabras y poniendo una rayita por cada palabra auto ¿se ve? ok ¿se ve? esto es una versión de las cajas del Conin 60 años después la diferencia está en que la caja no está puesta y la vamos poniendo nosotros con los chicos sobre esto es que los chicos escriben y así es como unos meses después pueden escribir solos esto es materializar el lenguaje como decía esa cita de 1922 solamente a título informativo y para terminar lo que estamos probando ahora es que esto mismo se haga con un videojuego para que siendo tantos los chicos que necesitan esto no tengamos el nivel de esfuerzo de de tarea docente pero básicamente la idea es tenemos el concepto psicológico y lo vamos traduciendo en estrategias didácticas diversas entonces acá los chicos tienen las rayitas tienen palabras para elegir y si apretan van escuchando los sonidos de las palabras para poder reconocer cuáles son los sonidos que las forman muchas gracias muchas gracias Beatriz vamos a abrir un espacio de preguntas que muchas veces es ahí en las preguntas donde se juegan los detalles yo sé que alguno tiene alguna pregunta pero capaz que no es de los a vos te estoy mirando si no la cebo la hago yo por vos pero capaz que hay algún otro que tenga alguna pregunta para Beatriz quería hacer un comentario porque en la escuela hoy en día las maestras no hacen eso esto es más que nada para maestras de apoyo o para psicólogos a ver muchas veces los maestros no hacen esto porque no saben la importancia de hacerlo pero si nosotros les explicamos la importancia de que lo hagan lo harían y yo creo que muchos chicos que terminan no aprendiendo a leer y escribir aprenderían mucho antes no necesitarían el apoyo sino que podrían aprender dentro del aula con mucha más facilidad en realidad se enseñaban los sonidos de las letras pero no necesariamente se analizaban las palabras si uno tiene un recuerdo parecido no es lo mismo digamos porque a veces el análisis era más un tema de que nos enseñaban los sonidos de las letras más que analizar las palabras en el lenguaje oral la niña no tenía ninguna dificultad para expresarse se expresaba correctamente hablaba bien con claridad con rapidez bueno no podemos la suponemos con un nivel de inteligencia normal o a lo mejor superior se evalúa conjuntamente la capacidad que tienen para entender por ejemplo expresiones no literales formuladas oralmente como por ejemplo cuando uno emplea la frase que bonito pero en lugar de decirlo para admirativamente como un estímulo la está en realidad reprendiendo y si eso tiene incidencia esto es importante porque la realidad es que bueno una de las cosas que hoy sabemos es que aprender a leer y escribir a nivel de sistema no tiene que ver con la inteligencia por ejemplo y no tiene que ver con el dominio del lenguaje es decir que esta nena es perfectamente inteligente se expresa perfectamente bien entiende todo no sabe leer y escribir porque la habilidad que no te ha desarrollado es la conciencia fonológica todo lo demás funciona perfectamente bien en ella pero esta habilidad es suficientemente potente como para hacer que no pueda leer y escribir palabras otra cosa es la producción textual y todo esto donde si las habilidades discursivas empiezan a jugar pero estos chicos son chicos perfectamente capaces no es por eso que no saben leer y escribir palabras si si está claro si a ver si pero estas son todas habilidades habilidades que no correlacionan con el dominio del sistema de escritura es otra cosa no son habilidades de las que dependa la posibilidad de aprender a leer y escribir palabras no sabría no estaría muy segura de mezclar esos dos niveles el vínculo es excelente y la nena podría no entender esto son dos dominios diferentes me parece había una pregunta por allá ¿no? ah perdón había una acá o me pareció ah entonces no sé yo soy maestra y bueno ahora hace un año que estoy en el equipo director vamos a decir de un jardín de infantes pero durante ocho años trabajé en escuela de contexto crítico y siempre me tocaba primero y siempre trabajé así de esa manera con el sonido porque el niño de primero tiene que saber leer y escribir para pasar a segundo y me acuerdo que tipo las compañeras las paralelas decían que no nos vaya a ver la inspectora dando las letras sueltas porque cuando nos formamos como maestras eso era como que ya no no mamá y todo separado era mal visto pero a nosotras no funcionaba y era la forma en que los niños aprendían y después bueno nos enteramos también que en Europa se estaba volviendo a esa forma de trabajar entonces decíamos nosotros vamos a aplicar esto que es lo que no funciona y ahora actualmente se está reflotando todo y te piden que lo hagas eso por un lado y por otro lado cuando lo del periódico que me quedó colgado que el papá te fue a decir como que habías expuesto al niño a que no sabía escribir yo pensé que vos ibas a decir como que no en realidad eso es parte del proceso de escritura estabas como demostrando a esa comunidad que el niño está escribiendo aunque le falten letras está escribiendo y también enseñarle al papá a valorar que eso es parte del proceso de escritura porque muchas veces a nosotras nos pasaba eso que nos decían no pero ¿cómo le vas a corregir que puso en vez de pato puso a o no porque él se autodictó pato puso la a y la o pero es parte del proceso entonces le puse carita feliz y lo felicité es parte del proceso cuando el proceso funciona mal cuando un chico de nueve años escribe así algo salió mal no es parte del proceso es parte es mala enseñanza porque un chico de nueve años no tiene por qué escribir así si se le enseña adecuadamente pero además hay otro problema que me parece que es importante y es un diario un periódico barrial es un instrumento de comunicación eso que los chicos escribían no comunica porque nadie lo puede leer con lo cual yo tenía un error conceptual es decir yo si publico un diario barrial lo publico de manera tal de que todos lo puedan leer y entonces yo le tengo que enseñar al niño que si quiero que el otro lea lo que yo escribí lo tengo que escribir convencionalmente porque la convención es lo que nos permite comunicarnos entonces ahí yo me equivoqué conceptualmente es decir acá no y digo esto por un lado es decir no está bien distribuir un diario que nadie puede leer no tiene ningún sentido entonces yo tendría que haberles ayudado a los chicos para que escribieran algo que comunicara para que los demás pudieran recibir su noticia pero por otro lado y yo voy a insistir con esto porque me parece que es algo que se ha dicho mucho decir es parte del proceso es decir esto es normal esto es esperable y que los chicos no aprendan a leer y escribir no es esperable esto no es parte del proceso esto es lo que pasa cuando no enseñamos adecuadamente pasan los años y los niños no aprenden pero no es lo mismo que obviamente un chico cuatro años escribe así y está bien pero cuando los chicos son grandes no es parte del proceso es algo que salió mal había quería consultarte cuando hay un diagnóstico de trastorno del lenguaje que es tan importante para leer un proceso de escritura se debe enseñar así que no sé si podías ampliar un poquito de esto hemos estado hablando en estos días a ver yo no estoy pensando tanto en trastornos del lenguaje pero si en algunos problemas en la pronunciación la realidad es que enseñar así ayuda más que enseñar de otras maneras yo siempre bueno es una historia larga pero un nene en Catamarca en una provincia del norte argentino donde yo estaba trabajando con un grupo de maestras una maestra me dice tenés que venir a ver a Juan yo le digo yo no voy a ir a ver a Juan porque si vos no podés yo tampoco digo yo no tengo nada más para decirte cuando lo conozco a Juan Juan tiene un terrible trastorno del lenguaje pero Juan escribe y de hecho y esto yo después lo consulté con especialistas en lenguaje escribe mejor de lo que habla y Juan escribió un libro sobre lo que el sistema educativo le estaba haciendo que yo no les puedo explicar lo que es no lo podía decir pero lo podía escribir con lo cual digo por supuesto que Juan tardó mucho más que seguía omitiendo letras pero la realidad es que funciona más que otros métodos pero sí no es lo mismo por supuesto es mucho más complejo lograr que aprendan y la enseñanza tiene que ser más intensiva y los resultados son más modestos esto es así había alguien por acá perdón ¿no? ah eso es traición bueno dale dale no en primer lugar bien interesante lo que se está debatiendo cuando a veces los sistemas validan formas de enseñar aunque la gente no aprenda entonces y cuando uno profundiza en eso el problema lo tiene el objeto de estudio y no la necesidad de indagar y transformar prácticas pero bueno esto bien concreto yo quiero decir algo que tal vez no aporte mucho esta anécdota que voy a hacer pero cuando tú repetías lo de la maestra y que le dijo que el hijo no iba a pasar me pasó a mí con uno de mis hijos previo a las a las vacaciones de julio en primer año y salió aprendiendo por un método que no me expliquen cuál es pero que lo sentamos dos semanas hasta que aprendió aprendió sin problema después no tuvo dificultades así que esas cosas pasan en todos los sectores seguramente porque pero acá el problema lo que yo le comentaba a Alejandro es el siguiente a ver acá hay dos cosas que tú mostrabas una es la metodología elaborada por esos manuales pero también está la actividad o sea alguien se sentó alguien con sentido y efectivamente se sentó con ese niño entonces más allá de los problemas globales de las teorías sobre justamente la teoría de enseñanza global acá también hay una intención de hacer por eso el tema de tal vez se esconda acá la necesidad de llegar a la singularidad y a la presencia con sentido no es lo mismo una presencia individual sin sentido y para esta niña claramente tenía sentido y había una relación de afecto con esa maestra pero esa instancia estuvo el problema es cuántas posibilidades reales tenemos de que este conjunto importante de niños como tú lo decías tenga la posibilidad de tener un contacto singular en este proceso de atención y sistemática con sentido para el niño o sea que en definitiva simplemente era eso era el planteo bueno pero acá hay un elemento más que es esa atención particular que seguramente estuvo ausente en la casa nadie se sentó a trabajar aunque sea desordenadamente pero seguramente tampoco ocurrió en el centro de estudios y esa tal vez también es parte de la diferencia sí absolutamente yo creo yo siempre digo que hay un 50% que es lo vincular que se establece que la actividad de conversar y escribir hace al vínculo que se establece igual alguna vez me pasó me acuerdo con maestras de Mendoza que ellas insistían en esta conversación en esta conversación y yo me empecé a preocupar de que no estuvieran haciendo nada más y entonces les dije bueno pero si ustedes solamente sacaran a los chicos a conversar ¿habrían aprendido a leer y escribir? no, no me dicen bien esta es la condición de posibilidad después hay que hacer algunas cosas técnicas para que esto se convierta en efectivo aprendizaje pero también nos pasó con una maestra que en tres meses sacó adelante un montón de chicos al año siguiente cuando volvemos se pelea con la directora y ella lo único que quiere es irse de esa escuela y durante un año ningún niño aprendió nada más con esa misma maestra así es decir totalmente si no está el afecto no hay aprendizaje solo con el afecto no alcanza pero sin el afecto no hay ninguna posibilidad totalmente estaba la mano allá atrás mi comentario hubo un poco en la línea que comentó el señor Neto primero decirte que me pareció interesante que al final terminas incorporando las prácticas sociales del lenguaje porque cuando tienen que construir el texto construyen un texto con significado para algo cuando en la construcción oral que hacen de par en par entonces como que integras eso también integras la teoría de Vygotsky y también integras con ciencia fonológica o sea que tal vez hiciste como una adaptación y terminaste integrando todas las corrientes me parece en tu propuesta y eso me parece que es una de las razones por las cuales puede ser que sea exitosa pero te quería preguntar un poco en la línea de lo que te decía Neto si intentaron hacer el DALE a nivel de grupo para separar cuánto de su efectividad tiene que ver con el trabajo personalizado en realidad nosotros empezamos trabajando a nivel del grupo es decir nosotros desarrollamos propuestas para el aula donde bueno no es exactamente igual pero son los mismos fundamentos yo desarrollo el DALE cuando veo que aún con esas propuestas pasan dos cosas están aquellos para los cuales la propuesta llega demasiado tarde y el chico ya tiene nueve años y si no es personalizado no es y algunos que van quedando atrás a pesar de que mejoremos las prácticas en el aula entonces el DALE viene a ser un complemento de esas propuestas para el aula porque la realidad es el DALE nos sirve o para apagar el incendio que tenemos en el segundo ciclo de la escuela primaria cuarto, quinto, sexto chicos que no saben leer y escribir o para el niño chiquitito que está quedando atrás yo siempre digo tiene un uso remedial y un uso preventivo en todos los sectores sociales hay chicos que sin un poquito más y sin un poquito de atención personalizada no arrancan pero digamos primero vino el aula y después vino el DALE y la realidad es que cuando nosotros cambiamos las prácticas en el aula que digo son hay miles de maneras de básicamente prolongar los sonidos a veces eso me desespera es así de fácil bueno con las estrategias digo hemos tenido maestras que han inventado de todo pero realmente los aprendizajes mejoran un montón yo un poco en la línea de preguntarte por el juego porque en realidad el juego justamente lo que no tendría es el componente interactivo por lo tanto se han evaluado el impacto del juego de alguna medida que claramente les permite el establecimiento de las correspondencias les permite en realidad el análisis de la cadena sonora etcétera pero no tiene el componente interactivo que probablemente pueda permitir como la automatización de la regla de correspondencia pero no necesariamente un nivel de escritura a ver yo decía lo llamamos juego por llamarlo de alguna manera digamos no pero quiero decir no claramente acá el objetivo es cognitivo digamos no está pensado como juego no hay otros niños con lo cual la verdad es que el juego funciona de una manera muy particular y nosotros no evaluamos la verdad nunca los componentes por separado no hemos tenido esa posibilidad hemos mirado cualitativamente en general con lo cual de todas maneras yo creo que es un modo de llevar la atención de los niños hacia los sonidos de las palabras porque es el único momento donde no hay letras y entonces se trabaja solo con los sonidos pero yo creo que el proceso de automatización se da básicamente al escribir digamos para nosotros la estrategia fundamental de enseñar las letras se enseñan escribiendo básicamente es decir o mejor dicho se aprenden a fuerza de escribir 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 ahí es donde yo creo que se produce el aprendizaje mi pregunta era en esto como que aparece de la correspondencia uno a uno con niños que por ejemplo necesitan un poquito más y en esto que vos contaste de niños que tienen distintos desarrollos el que necesita que otro le alargue la letra pero otro que lo puede alargar y otro que ya no necesita probaron esto con tutorías por pares por ejemplo donde la correspondencia no sea docente niño sino compañeros que ya están en estos otros niveles que puedan ayudar en esta zona de desarrollo próximo por ejemplo decir yo te ayudo alargando la letra hasta que vos esas cosas lo probaron saben cómo a ver con los chicos que vienen al dale que son muy grandes la verdad es que las otras cosas que intentamos no nos van bien porque digo es casi humillante para el chico que un compañero lo vea en esta situación entonces la personalización también tiene que ver con la protección de este chico que está muy atrasado que está muy lejos sí pero en el aula a ver lo hemos hecho nosotros y te cuento muy brevemente una maestra catamarqueña que había conseguido un libro y que había descubierto la conciencia fonológica por un libro que llegó a sus manos y entonces ella decía una cosa fantástica me dice en el año primer grado hacía años en el año tenés tres horneadas la primera horneada cada horneada es chicos que aprenden a leer y escribir la primera horneada sale para abril generalmente son nenas y son unas poquitas entonces yo lo que hago es a esas les enseño a prolongar porque no es espontáneamente es difícil les enseño a prolongar entonces ellas me ayudan con los otros saco la segunda horneada para agosto y la última más o menos para octubre con la última las nenas me dicen señor vení vos claro son los que dan más trabajo las nenas ya están repodridas digamos y entonces digamos ella lo cruzaba con estas otras habilidades pero absolutamente en un primer grado tomar a los niños que ya saben leer y escribir y esto me pareció muy inteligente de la maestra es decir ella les enseñaba prolongar porque lo que las nenas espontáneamente estiran la sílaba pero no no tienen este manejo las nenas porque ella me decía que eran nenas los varones si sabían escribir no querían hacer este trabajo digo perspectiva género a mí me van a matar pero es lo que me dijo la maestra sí claro porque en un aula es muy complejo porque es personalizado también en el aula lo que pasa es que ella lo que hacía era lo personalizaba en otras compañeras pero es una estrategia excelente absolutamente esto es muy a nivel personal como madre a qué edad puedo comenzar a reforzar o a ayudar bueno se me pasó el tiempo entonces no justamente a qué edad puedo comenzar a tratar a ver con estos con estos procesos culturales las edades son difíciles de marcar y hay que tomarlas con cierto cuidado pero me parece que digo lo que se suele considerar es que a los tres años es un buen momento para jugar con las rimas porque en la rima más que el significado importa el sonido de la palabra entonces lo que hace lo que hace la rima es hacer que el niño atienda a la palabra como hecho sonoro y no por su significado después de esto reconocimiento de sílabas mate y mano empiezan igual y demás nosotros esto lo hemos hecho en salas de cuatro con chicos de todos los sectores sociales y funciona muy bien sonido inicial y ya está y ya está básicamente esas son las edades que se suelen manejar yo te quería consultar si solo es para los chicos que se comen letras porque yo te cuento mi caso personal tengo un nene que ya no es tan nene que me escribía al revés y que me lo le hicieron 50.000 cosas y no podían saber por qué escribía exactamente al revés todas las palabras y si le dictaban sílabas ponían el orden que le dictaba pero por sílabas al revés y me costó muchísimo que lo pasaran que la escuela lograra que él escribiera bien está tiene 19 años está estudiando ingeniería pero si lo apurás te digo porque hasta el día de hoy con 19 años vos lo apurás y él escribe al revés no logro que escriba el derecho no se come letras pero nunca le encontraron el yeito vamos a decir no sé en dónde no sé si es solo para eso a ver analizar los sonidos es para otra cosa esto es otro tipo esto tiene que ver con el manejo espacial más que con el análisis de los sonidos la conciencia fonológica ahí no tiene nada que ver ahora exactamente qué es lo que tiene que ver no sé pero acá tenés todo un equipo de especialistas de psicología cognitiva así que alguno te podrá ayudar no soy yo la persona apropiada lo que pasa es que tendríamos que ir cerrando dale es una linda pregunta muy bien Juan te la va a contestar no yo no la voy a contestar quiero decir hay muchas fases del aprendizaje de la escritura donde ves que hay niños que escriben realmente en espejo de manera espontánea algo que si uno lo ha intentado es muy difícil ahora intentás y si no podés lo podés pero cuesta hay toda una serie de gente que ha trabajado en estas cosas de que uno tiene como que desaprender la simetría porque para nosotros las caras son simétricas los objetos vistos en el espejo son el mismo objeto y acá las letras la D y la B son imágenes especulares si querés pero son distintas entonces le diste vuelta y entonces eso implica un proceso de aprendizaje ¿qué pasa exactamente cuando un niño o un adolescente no hace eso? bueno eso ya es como dice Bea no es un tema de conciencia fonológica no es un tema más bien visual hay que ver claro no sé si al final lo único que tiene la psicopedagogía para ofrecer creo que es y hay que elaborar en el fondo eso es una única forma de salir de eso y la verdad que si me decís que está en la facultad o que bueno realmente le ha ido bien en ese sentido entonces pero no sé si hay una en realidad en estas cosas y también pasa en la dislexia uno no cura más bien uno remeda uno genera procesos alternativos para lidiar con esto y poder seguir trabajando pero más que esto podríamos buscar los trabajos y leerlos pero con esos pocos datos no podríamos decir mucho más eso es lo que quiero decir igual lo que sí vale la pena es que capaz que en percepción empezamos a ver cosas y terminamos leyendo esos papers específicos si te interesa seguramente vos más que el resto aprovecho para cerrar por acá le quiero agradecer especialmente a Bea la presencia la charla todo les pido un aplauso para ella aplausos Gracias.